Recuerdo como si fuera hoy que cuando comenzó la crisis del COVID a nivel mundial, muchos de los inversionistas inmobiliarios que yo conozco, que son inexpertos de hecho, decidieron pues vender las propiedades que ya tenían. Otros habían comprado apartamentos en planos y decidieron rescindir los contratos y no seguir adelante con la inversión por temor a que las propiedades, a que los precios de los inmuebles se desplomaran y perder dinero en el proceso. Esto pues obviamente es un producto, es un efecto secundario, es una experiencia de no entender, de no conocer que el negocio inmobiliario ha sido, es y será siempre el negocio más seguro, más sólido, el vehículo financiero más importante para ayudarte a crecer económicamente y generarte ingresos pasivos. Y hoy día, como puedes ver, no sé si conoces el mercado económico mundial. Hoy día, te puedes meter al internet y verificar cómo han subido los precios de las propiedades en Estados Unidos, cómo han subido los precios de los materiales de construcción y como consecuencia los precios de las propiedades. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No importa a cuál crisis venga, el negocio inmobiliario ha demostrado que ha atravesado por toda crisis, por toda depresión económica y seguirá siendo, te repito, el vehículo financiero más importante que un ser humano puede utilizar para crecer económicamente.